Mensaje recibido de la Santa por Gabriel Gracias por ver, gracias por divulgar Comenzamos Habla ya la Santa Amada alma Si dejas que te controle el automatismo psicológico Y vives en lo que tú llamas piloto automático Te alejarás del amor En aquellos estados la vibración es densa Y tu compañía es la frecuencia del miedo Con su atmósfera alarmante y sus expectativas catastróficas Con lo cual no atraerás para ti nada bueno Examínate con calma y pregúntate ¿Qué es lo que realmente quieres? Piensa en tus talentos y observa ¿Cómo los puedes poner al servicio de ti mismo, de ti misma y de los demás? Tengo muchas cosas que contarte, amada alma Me siento feliz de darte estos mensajes Y yo quiero transformar tu destino y traerte de vuelta a tu verdadera hogar Yo soy Santa Filomena Aquella que te guía de la mejor manera posible Hasta aquí el mensaje de la santa Recibido por Gabriel Gracias por ver, gracias por divulgar Estos maravillosos mensajes Que llenan de consuelo a las almas humanas Amén